Muy buenas noches, bienvenidos al Planeta Urbano. Mirá, mirá Lichi, haz el plano acá. ¿Quién está con nosotros hoy? Rafael Ferro, uno de los protagonistas de El Método Grosho. Claro, un aplauso como en el teatro. Hay aplaudidores, sí, sí, bravo, bravo. ¿Qué estás chiqueando? Sí, cualquiera. ¿Qué estás chiqueando? ¿Algo de tus cuatro hijos? ¿Qué estás chiqueando? No, justo me escribe mi amiga Griselda Siciliani. Sí, a ver qué dice Griselda. No me gusta bien, ¿no? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver o no? Sí, porque me pidió para venir. Mirá, sí, justo acá. A ver, ¿qué dice? Es que esto no es chimentos. No, por eso pregunto, ¿viste? No, no, a mí no me gusta. Me encantan tus nalgas. A ver, perdón. A ver, perdón. A ver, le dice, qué linda cola tenés, no. Sí, jaja, boludo, así re. ¿Y qué están arreglando con Griselda? Esto no lo leas. ¿Y qué están arreglando con Griselda? No, que venga y después ir a cenar. Es muy amiga. No fue todavía, vino de vacaciones. ¿Tenés muchos amigas, colegas? ¿La mote? La mote, sí, mucho. Castro. O sea, uno va armando como hermandades. Somos medio fóbicos todos, no somos de juntarnos, pero nos encanta cuando nos volvemos a ver en laburos. La mote es un hermano, Castro, Luis Machín, ahora es Lipac. Mujeres, Griselda, Carla, Muriel Santana. Ah, lindo grupo. Sí, pero no es que nos juntamos todos. Cuando decís fóbicos, ¿a qué te referís fóbicos? A juntarse, mirá que... Ah, porque... No, bueno, eso. No, juntarse no es que todos los domingos vamos a un asado. Ah, ok, claro. Somos amigos, nos queremos, hay cosas y cada vez que nos volvemos a encontrar para laburar es una fiesta. Claro. Nos reímos y más ahora todavía con esto que te decía de la pandemia, que hay algunos compañeros que han muerto y todo, entonces es como que uno valora mucho más los momentos, el ahora, disfrutar, muchachos. Disfrutemos hoy porque la próxima no estás vos o yo, ¿entendés? ¿Para vos fue bisagra en ese sentido la pandemia? ¿Como que te cayó una ficha fuerte o ya vivías así de antes? No, lo que pasa es... Sí, mi terapeuta dice que sí. No, lo que pasa es que... ¿Que sí, qué? ¿Que vivías así de antes o que la pandemia... No, no, lo que pasa es que siempre tuve la conciencia de la impermanencia, la finitud, que te podés morir, eso nos va a pasar a todos. Sí. Pero viste que la pandemia aceleró mucho y hubo muchos colegas, muchos compañeros cercanos que murió. Entonces, y no necesariamente del coronavirus, como que aceleró las enfermedades que tenías porque emocionalmente... Entonces, te da esa cosa, esto me decía mi terapeuta, como que tampoco andes, viste, como si te estás persiguiendo la muerte así por la calle. Pero bueno, cuando mueres gente cercana es como que sentís, bueno, en el buen sentido también, decís como es ahora, digo, dejá de quejarte por pavadas, viví el hoy, disfrutá lo que tenés. Sí. Este... ¿Te quejás mucho? ¿Eso es un hombre muy quejoso? Me había puesto muy quejoso, sí. Ahora estoy tratando de volver, sí, la edad y yo qué sé, me puse bastante quejoso. Entonces trato de acordarme todo el tiempo, decir, bueno, pará un poco, resultá esto que te dije recién. ¿Y de qué te quejabas? Erás como que te levantabas ya fastidioso, chinchudo. Viste que el argentino es medio quejoso, ¿no? El horario, la cosa. Me citaron un rato tarde. El tía me citó a una hora y viene 15 minutos tarde. Sí, pido disculpas. No, no, pero por ejemplo, digo, todas esas cosas que sí, pero ¿a dónde tenés que ir, viste? Sí, me puse más quejoso, sí, lamentablemente. Bueno, pero lo bueno es que tenés el registro, lo descubriste. Claro, cuando uno, sí, total. ¿No? Porque como que te alimentás con algo que... Sí. Feo, pero está bueno. No, para nada. No está bueno. Fui a ver el método Gronholm. ¿Quién está? ¿Quién es tu, ah? Acá tengo el volante, ¿cómo se dice? Sí, sí, volante. El volante, sí. Muy buena la obra, me encantó. Sí. A ver, sin espolear nada, obviamente, pero un poco como que la trama tiene que ver con esta cosa de, o sea, cuál es un poco el límite que tiene uno a la hora de querer obtener ese puesto de trabajo que supuestamente para el capitalismo es como el puesto de trabajo. Sí, sí. Tomando un poco eso, traslado esta pregunta a vos, ¿no? En lo personal. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Claro, ¿qué estás? ¿Estás dispuesto a hacer algo para ir a conseguir trabajo? No, no sé, porque justo antes afuera de... ¿O qué no estás dispuesto a hacer? Como decís, hasta acá, este es mi límite, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo también, con esto de tener cuatro hijos, que son de tres gestiones, o sea, siempre hay que laburar, digamos. Entonces, en un momento también el criterio de selección te baja un poco porque por ahí hay que seguir pagando los colegios, la obra social y te dicen, mirá, hay que hacer de indio 15 que está allá atrás. Bueno, paga los colegios, paga los colegios, vamos. O sea, que la necesidad... En ese sentido, muchas veces tuve que dejar de hacer cosas que me interesaban más artísticamente, como una película hermosa, ponele, y tener que elegir hacer una tira, que sabés que te da todo el año laburo, mucho de eso tuve que hacer. Pero creo que por esta estructura de tener hijos y separarme, nada, eso. O sea, que la necesidad un poco es como que a uno lo hace como aplacar o matar el deseo, No sé, a esta altura no sé si es una excusa suficiente. Me parece que es una excusa en la que me quedé cómodo, pero yo creo que uno tendría que ir por sus sueños y por sus ideales y luchar y me parece que hay una magia ahí también cuando uno por ahí, que no lo he hecho, quizás no estoy tarde para hacerlo. Cuando uno dice no a algo importante, capitalista, de mucha plata o algo, por decir, no, yo quiero hacer un unipersonal en... Creo que algo de magia ahí se mueve y suceden otras cosas. Y cuando uno tiene que pagar, cuando llegan las facturas, los impuestos... Bueno, está bien, pero viste que el miedo también detiene mucho. Pero es algo también real, ¿no? Es real. Sí, sí, por eso es una mezcla y como dijiste, con respecto a otra cosa, una línea delgada. Sí. A veces hay que ser muy valiente, por ahí no inconsciente, es verdad, hay que pagar muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos, lo que sé. Ahí va surfeando la ola. Ahí voy surfeando la ola totalmente. Haciendo un poquito. Aparte del método Gronholtz, se viene Atab. Se viene Atab. Segunda temporada. Segunda temporada. ¿Te entusiasma? Está bueno, hay mucha expectativa, ¿no? Yo hice unos capítulos como invitado al principio, se lo ve muy bien. Sí, después se te ve ahí como las avances. Sí, se me ve, se me ve. No te puedo spoilear tampoco. ¿Qué pasa conmigo? Uy, mira, esto me van a matar los becos. No se entendió, ¿no? Te preguntaría, viste, si es algo que lo elegiste porque realmente te gusta o es porque es la parte comercial. Me habían ofrecido un personaje de todo el año y en el momento en el que estaba dije que no y acepté hacer unos capítulos. No, me gustó, estaba bueno el proyecto, era muy lindo, muy cuidado. Y eso. Una producción fuerte, para recrear todo. Y aparte también ahora medio que antes había muchas tiras, ¿viste? Antes estaba la de Telefe, las del 13, acá en Canal 9. Canal 9, sí. Se redujo eso, ahora es más todo plataforma. Y bueno, nada, está bueno cada tanto hacer un poco de uno. Rafa, viste que todos estos últimos años hubo varias denuncias, ¿no? Digo, entre los actores, actrices, de acoso, abuso. Bueno, en la Argentina en general, no es que digo, en el mundo en general, pero digo... Sí, en el mundo, sí. Hablando puntualmente de tu profesión, tengo entendido que cambió como un poco el protocolo, ¿no? Ahora a la hora de hacer una escena es como que hay toda una escenografía. ¿Qué te pasa a vos con eso? Digo, ¿cómo eras antes y cómo sos ahora, digo? Mira, inevitablemente, y como algo bueno, tuvimos que reeducar todos, porque antes era déjase, vení, no sé qué. No era tan cuidado y ahora, de hecho, en producciones internacionales y eso, como que hay una persona que se dedica a eso, no me acuerdo el nombre que tiene. ¿Especialista? Especialista, que viene para, no me acuerdo, tiene un nombre. Sí. Hace poco hice algo para México y para otro país, no me acuerdo, otra serie. Y hay alguien que se dedica a eso, ¿no? Ah, mirá. Y tenés zooms de recursos humanos que dicen, bueno, ta, 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 que cualquier cosa, que notes que se trasgrede un límite. Hay una incomodidad o algo. Algo como avisarlo, bla, bla, bla. Ah, mirá. Yo tuve varias reuniones, por ejemplo, en un programa que no voy a nombrar, que era una mega, o sea, varias productoras, una mega multinacional arriba de todo, y hubo charlas de eso mucho, pero cuando llegó el momento, no había nadie, un poco se trasgredieron un par de límites y, sobre todo, con una actriz y eso, y no, no veía a nadie. ¿Qué sería que se trasgredieron un par de límites? No, no, que por ahí era igual de fuerte que antes que existiera todo este cuidado. Por supuesto, la actriz dando su ok, sí, sí, vamos, 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 o sea, no, diciendo no y que no, eso no, porque ahí ya sería muy jodido y yo no lo haría, digamos. Creo que sí está ese cuidado, pero básicamente no creo por una cuestión de humanidad de las multinacionales, sino porque se tienen que cuidar el traste, porque si no, ¿entendés? Hay que decirlo porque es políticamente correcto decirlo y hacer. Exacto, tenés que tener ese departamento y hay que decirlo y hay que hacer todo el protocolo porque se están cuidando ellos de cualquier quilombo que puedan tener. Y más allá de la multinacional, que por ahí tenía este falso departamento, por así decirlo, ¿no? Con una vidriera y un maquillaje. A vos como actor, digo, porque ahora es como esos límites, como decir, todos nos tuvimos como que reeducar y decir, ah, no, pero eso no está bien, ah, pero esto, a vos te pasa que decir, ah, pará, estoy como más atento a ciertos detalles para no... Sin duda, sin duda, sí, por eso te digo que estuvo bueno tener que reeducarse y ver de nuevo, a mí nunca me generó, para mí nunca fue cómodo el tema beso, el tema escenas de sexo, este, siempre fui medio pudoroso con eso, salvo que, no te voy a mentir, en alguna tira, te encanta la otra, estamos solteros, che, y entonces un poquito, y bueno. ¿Te ha pasado? Y sí, obvio, pero somos seres humanos, ¿entendés? No, 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 digo, te ha pasado que justo coincidas, ¿viste? Sí, si coincidís, espectacular, pero si no, era pudoroso, y sí, ahora te cuidás más, es como que por lo menos preguntás, che, todo bien, escena de beso, todo bien, digo, claro, sí, y yo voy bien hasta donde quiera llegar el otro, de, de... ¿Y no te ha pasado al revés? Sí. Ah. Sí me ha pasado al revés, sí me ha pasado al revés, y que alguien dirá como tipo, pará un poco, digo, o sea, que alguien, vos no. ¿Eh? O sea, que alguien externo, digo, vos no, bueno, como... No, como una mujer, digo, sí, una actriz, sí, me ha pasado, sí, como tipo, bueno, pará un poquito, como que está ahí, no, y corte, vamos, bueno, uff, bueno, dale, che, este, bueno, te morí por saber el nombre, ponés, ¿no? Una bomba, tiro, si te dijera el nombre, no. Claro. Ah, o sea, que es muy conocida. Conocida. Ah. Se cebó, le gustaste. Pero bueno, viste que... O le gustaba. Pero es raro, viste, porque vos fíjate, cuando pasa como una mujer y se lo hace un hombre, es como que sucede algo así, si hubiese sido al revés... Es que no había sucedido... De nuestra conversación, seguramente hubiese sido otra. No había sucedido lo que, todo lo que sucedió después, te estoy hablando mucho tiempo atrás, ¿entendés? Pero en ese momento, viste que hay muchos clichés en esto, entonces, que la chica se lo haga al tipo, es como... Claro. Sí, como canchero, ah, te lo hizo. Claro, pues yo te decía, sí. No es que, no sé, sos un boludo si salís a decir, che, me está... Claro, sí. Diciendo la lengua hasta el apellido. Sí, voy a tomar eso que decís, ¿no? Como que el hombre ahí hubiese quedado como un boludo si lo decís. Pero por eso, tío, por clichés ahí, digo, porque también uno puede decir, che, pida, pará. Claro, por eso, como no te sentí cómodo. No hace falta un montón de cosas, un poquito. Porque te puede generar cierta incomodidad. Total. Nosotras las mujeres, es como que, viste, que siempre se habla de que tenemos ciertas exigencias físicas, se cumplen con ciertos estereotipos de belleza, se nos espera tal cosa, las culpas, qué sé yo. Bueno, todo esto es como del mundo femenino. Si nos vamos al mundo masculino, ¿cuáles serían esas cuestiones que el hombre por ahí padece? Que creo que se hablan un poquito menos. Viste que en todo ese sentido sigue siendo mucho más cruel con la mujer que con el hombre todavía, ¿no? Como que se le perdonara menos o se le acepta menos la edad, la vejez. Por eso empezás a ver también mucha actriz grosa internacional, y seguramente también de acá, digo, que se empiezan a tocar un poco la cara, a operar, digo, me parece que es más cruel con la mujer. Y en la industria, esto mismo que decíamos del hombre es un boludo, si lo dice, el hombre es sexy, si tiene canas y todo, y la mina es como que da, es cruel con la mujer. Yo creo que igual cambiaron un poco todos los estereotipos de belleza, por suerte, no son tan cuadrados, tan rígidos, pero yo qué sé, en mi caso personal te puedo decir, nunca tuve el problema ese, ahora sí empiezo a tener un problema de que empiezas a sentirte viejo, ponele. Pero no porque te lo digan de afuera, sino porque bueno, tengo 57 años, casi todo canoso, y nada, eso, boludeces de uno, psicológicas, tendrás algunas vos también, supongo. Sí, sí, todos tenemos, pero por eso decía, viste, estas cosas, las que te contaba antes, son siempre cuestiones relacionadas a la mujer y al mundo femenino, pero digo, ¿cuáles son las del hombre, no? Digo, por ahí. Esta cosa de la hombría también, por ahí que se exigía mucho, el hombre proveedor. Sí, sí, por eso, pero todo eso, viste, que un poco por suerte está cambiando, pero sí hay toda una parte del hombre que igual también es injusta con el hombre, la sociedad que sí o sí el hombre es el que tiene que proveer, como decía vos, sí o sí es el hombre el que tiene que pagar si se va a cenar, no sé, yo hace poco volví a abrir el, como decir, bueno, vamos a volver a salir, para, venía muy inactivo, y a mí también me copa que la mina me diga, che, pago yo o vamos miti-miti, viste, pero no, salió con intelectuales, con artistas, todo, y el momento de ir a pagar es como que es algo que quedó retrógrado, pero que el que paga es el hombre, digamos. Y a vos te gusta que la mujer del golpe te diga. Sí, obvio, me encanta, porque me muestra una personalidad, porque si no, hay un punto en que también la mujer se está poniendo en un lugar machista, en dar por sentado que el que paga es el hombre, digamos, ¿me entendés? Sí, sí, perfecto. Y a mí me fascina que la mina me diga, bueno, no, no, déjame, yo la invito hoy, la próxima la invito yo, no es que ahora siempre. Eh, el 50-50, vamos miti-miti, voy a decir, no tengo los cines. No, el tipo de enseñanza, no, siempre es ya, viste. Claro. Paga vos. Claro, está bien. Vamos a hacer un corte, pero después nos vamos a hablar acerca de tu paternidad, con tres gestiones distintas. Rafa Ferro tiene cuatro hijos. Tres hijos. Tres gestiones distintas, me imagino que tenés un gran desafío ahí, ¿eh? Sí. Hace ya varios años, porque tu hijo más grande tiene 24, Lorenzo. 24, sí. Y el más chiquito, Miguel, siete. Sí, acaba de cumplir ocho. Ocho, bien. Y en algún momento... Hay ahí muchos para, viste, distintas edades, para tener que tener una cintura. Sí, sí, sí. Hay muchas anécdotas que has compartido ya en televisión, muchas se han dicho conocidas. Pero hay algo que en un momento dijiste, que decís como que te consideras más o menos un buen padre, pero que no fuiste una buena pareja, que no supiste querer bien a las mujeres. Vamos a hacer un corte y después volvemos con eso, ¿vale? Seguimos conversando con Rafa Ferro y nos había quedado pendiente esta como declaración tuya. Y el hombre que no sabe querer a las mujeres. No, pero me pareció, ¿sabes qué? Me pareció muy interesante. Primero, como aceptar. Es decir, la verdad que no supe querer bien a una mujer. Y me gustaría saber, ¿desde qué lugar también lo decís? ¿Qué es que no quisiste? Viste que cada uno tiene sus traumas. Andás a ver también de dónde vienen. Un psicólogo clásico te dice, bueno, porque tú mamá, no sé qué. Me acuerdo que no hace mucho, no soy, en mi vida de haber hecho mucha terapia, era psicóloga. Me acuerdo que la última vez con la persona con la que sigo teniendo terapia, una de las cosas que le dije, lo primero es, como deudas pendientes, no aprendí a amar a una mujer. No supe nunca querer bien a una mujer, de verdad, digo, ¿no? Y como queriendo aprender a hacerlo. Fue un desastre siempre, ¿viste? Está bueno eso que decís. Entonces, es difícil también eso, el concepto de qué es querer, qué es amar, porque uno cree que está enamorado. Y bueno, yo no aprendí esa materia debo pendiente. Soy de salir rajando rápido, ¿viste? El primer quilombo me separé siempre rápido de las madres de mis hijos. Poca tolerancia ahí a la crisis, al problema. Poca tolerancia, vago para el laburo. Cuando se pone difícil, ¿viste? Hay que ponerle el hombro, pincha, estoy con el bolso. Entonces, eso, nada, como que es algo, me parece, que para aprender toda la vida, inclusive a los hijos, cómo quererlos, cómo dejar ser al otro, cómo no ponerse uno delante todo el tiempo. Es por un libro de autoayuda, me parece, ¿no? Aprendí a querer, Rafael Fer. Pero está bueno eso que sí, sí que compartís, porque a uno como que no nos enseñan, nos enseñan y no nos enseñan, porque es a través del ejemplo por ahí que recibimos, pero... Sí, sí, es que mucho, bueno, yo recibí... O cómo se enseña. Yo recibí un pésimo ejemplo, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no te das ni cuenta y seguís arrastrando ese ejemplo, digamos, ¿no? ¿Pésimo ejemplo de tus padres? Ponéle de mi padre, yo qué sé. Con respecto a la pareja, digo, ¿no? Entonces, mucho tiempo te das cuenta que no es así como lo hacía él y es algo que vos heredaste y ponéle de ser infiel y esas cosas, digamos, ¿no? ¿Fuiste infiel? ¡Buf! Y sí. Entonces, nada, eso. Respetar al otro, aprender a respetarlo. Me perdí, te iba a decir otra cosa, me perdí. ¿Y pudiste conversar con las madres de tus hijos? Mirá, yo las quiero... Tal vez pedirle disculpas, no sé si es necesario, ¿no? Les he pedido, les he pedido, sí, 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 les he pedido totalmente. Fui una idiota, decírselo, fui una idiota, perdón, era un boludo, estaba en otra. Sí. La noche, la joda, distintos momentos. Sí. Sí, sí, les he pedido perdón, más de una vez, por el pasado, por no haber sabido cuidarlas, pero intento repararlo ahora, ¿viste? Como que son amigas mías. Ah, es lo bueno. Ceci, que es el vestuario acá, la invito a comer todo el tiempo a casa, cuando vienen mis hijos con ella y mis hijos los otros, me van a comer como si fuera familia, ¿viste? Y sabe que si me necesita, cuenta conmigo, las otras dos también, las quiero, anda a tocarlas, los mato al que las toque, digo, no es que las toque, no, es el oso de arena. No, no se entiende, sí, sí, que las cuidás. Exacto, las cuido, son tesoro para mí, son las madres de mis hijos. Claro. Entonces en eso sigue siendo un aprendizaje también de eso, de cuidarlas, respetarlas, quererlas, valorarlas. Inclusive a mi madre, fue también esto que te decía, terapia, de ver. Porque si vos no ves de verdad que tu padre ama a tu madre, por ahí vos no aprendiste a quererla tampoco, porque veías el ejemplo de él, ¿viste? También, entonces también aprender a quererla a ella, nada, todo un laburo. Y de esto que hablábamos antes, también ahora uno ya es grande, ¿viste? Ya te da una fiaca como, en esto que decíamos de vincularse, aprender, ya como que aburre ir a una cita e intentar simular ser otra cosa de lo que sos, ¿entendés? Digo, eso, que sos un canchero, que la tengo que ser un galán, no, digo. Ya te da fiaca eso. ¿Usás alguna aplicación de citas? No, no, no. ¿Usaste en algún momento? No, no, a veces con Instagram me sirve, te escriben. No, digo, que te escriben, accedes. Ahora, por ejemplo, te dije, volví a hacer un par de citas, es como que Instagram, me escriben, bueno, vale, vamos, probé, no me fue tan bien, pero... Probé, probé y no me fue tan bien. Probé, no, dos titulares. Viste que hay como ahora, también se habla mucho, como las nuevas formas de vincularse, ¿no? Como que la institución del matrimonio es como que ya quedó antiguo, ya como que no va. Como que se habla mucho, bueno, mi vínculo, ¿no? Mi vínculo sexoafectivo. ¿Vos cómo te llevas con todas estas nuevas formas de relacionarse? Tengo algún amigo homosexual que me dice, amigarche, le dicen ellos. Claro. Amigarche. Sexoafectivo, escuchaba a alguien que decía, ¿cómo yo? ¿Con qué? Con estas nuevas formas, ¿no? De vincularse, que es como que, bueno, nos vinculamos hasta ahí. Es como, no, está todo bien, me veo con este, pero, nada, charlamos, compartimos, pero también al mismo tiempo, en paralela estoy con otro. Yo qué sé, a mí, también, con el tiempo, es como que hay cosas que me parecen ridículas hoy en día. Digo, convivir me parece ridículo. A mí, ¿no? A mí, digo, como es empezar a cagar algo que puede tardar más o menos, pero para mí la cagás. Sí. O sea, si vos podés mantener tu departamentito, y yo el mío, y si querés, después dormimos todos los días juntos, pero saber que está el búnker ahí, ¿entendés? Sí. Ya la cagás, digo, cuando, porque ya viste cosas, te empiezas a molestar, otra vez me dejaste todo tirado. Sí. Somos difíciles, entonces, eso, algunas cosas. Porque hay algo ahí del deseo que se pierde, como, las ganas, como. Ponele. Hasta en lo sexual, digo, ¿no? Digo, como que. Sí, no puedo generalizar, yo hablo de mí, digo, pero, este, no sé, ahora yo hace, vengo, extrañamente, extrañamente, digo, porque antes se me daba más fácil, vengo con un tiempo así como, espero que sea por madurez, de más estar solo, tranquilo, y darme cuenta, no mucho, mucha gente lo tolera, digo, pero, darme cuenta que quiero amigas, ¿entendés? Como. Pero amigas. Pero amigas en el buen sentido. ¿Sin derecho? No, no, con derecho, no, pero que sean amigas, ¿entendés? Claro. Esa cosa, para mí caducó también, como lo que te digo, la conveniencia del contrato, tipo, estamos juntos, vos sos mía, yo soy tuyo, y eso ya también, ahí está otra vez el ego mal puesto, amigas. Pero esa amiga con derecho, ¿te gustaría como que sea como, bueno, vos estás conmigo, yo estoy con vos, o es mi amiga con derecho y por ahí yo estoy con otra persona y ella está con otra persona? Si necesitas estar con otra persona, no necesito enterarme, pero no me parece grave, digamos. ¿Y si te enterás? ¿Y si te enteraras? No, no pasa nada. Quizás te duele, yo qué sé, depende del nivel de enamoramiento que tengas, pero para mí todos esos modelos ya son muy viejos. O sea, yo creo que naturalmente si estás enamorado del otro no te dan ganas de estar con nadie más, digo, pero... Claro. Pero también me gusta eso de que si la otra persona, digo, no necesito enterarme, pero que esté abierto de que si ella tiene o lleva tres meses de viaje a laburar, digo, casi le pido por favor, dale, coge con alguien, digo, no jodas. Bueno, te podés. Hoy hay un montón de juguetes. Haceme el favor. Hoy hay un montón de juguetes sexuales, claro, y la mujer ya como que no puede. Bueno, pero el juguete no es lo mismo. No, no, por supuesto que nunca va a ser lo mismo que la persona real. Mirá, si te podés ser adicto al juguete, después no querés ver a nadie nunca más. No, no, pero por ahí es como para las cosas momentáneas, digo, si se va de viaje tres meses, qué sé yo, no sé, digo. Que se haga con juguetes. No sé, viste que el diapositivo hace poco contó. Vos le regalás un kit de juguetes, mirá, che, acá tenés de todo. Gorda, te va tres meses, tuqui. Claro, tuqui, te abre y hay de todo, todo tamaño, color. No, es que también es difícil que debes ser competidor con los juguetes. Hace poco estuve con una chica que me decía que tenía un juguete y ya no, el programa ya se va la mierda, ¿no? Tenía un juguete y que tenía y que nada supera ese juguete. O sea, que no hay chabón que pueda porque es una frecuencia y ella la pone justo, tiqui, tiqui, el vibrato, no sé, el gesto fue mucho por ahí, pero entonces digo, claro, ¿cómo competí? Yo le dije, uh, la mierda. Fue antes de la primera salida. ¿Y qué hago? Vamos más o menos a decirnos cuál es la frecuencia o algo. Así trato de estar cerca, ¿viste? Claro. Aparte es una maquinita con una pila, ¿viste? Uno no puede estar 40 minutos. Y parás. La cintura, ¿viste? Me vas a estar como, voy bien, voy bien. Y la maquinita sigue, ¿viste? Como... Y uno no puede. Uno es su madre. Que le ponga unas bracel nuevas porque no para nunca. Ustedes están allá, no escuchen, loco. ¿Eh? Claro, pila nueva. A mí no me podés meter una pila por el culo y... No, soy un robot. Pero para afuera de todo chiste... Y aparte no tenés que hablarle a la maquinita, que es mejor. No tengo que hablar con el boludo este después. ¿Y vos no usás? Porque se habla mucho del objeto sexual femenino, ¿viste? El objeto sexual femenino, pero hombre, ¿no? El hombre. ¿Vos te pensás que te lo contaría? Mira, si tengo como un... ¿Qué sé yo? Si Lali lo cuenta. Si tengo un coroto que lo llamo Ernesto, tiene nombre y todo. No te voy a contar que me estoy poniendo. Bueno, Lali Espóstol lo contó. Sí. En una revista súper famosa. Y salió en todas las redes sociales. Y yo, por ahí... ¿Qué tiene un amiguito? ¿Te lo lleva de viaje? ¿Lo lleva de viaje? Sí, sí. Sí, en mi cartera, tú, tengo acá esto, en taca, taca. Sí, sí. Lo presentó, creo, como su mejor amigo o algo así, como su mejor aliado. Sí, por eso te preguntaba. No. Pero está perfecto, ¿no? No, no tengo. No, soy más de escuela vieja. Bien, está bien. A veces que he tratado de que entre más gente en la cama, no me va. Chicos, yo me voy. ¿Has intentado? ¿Eh? ¿Has intentado? En algún momento. Ah. Viste, uno prueba cosas en la vida, yo qué sé, pero no, no soy más, este... Pero preferías que no. Uno a uno, sí. Vamos a cambiar de tema y la última. Sí. Chicos, por favor. Tenemos que cerrar, mirá. Me quedan tantas cosas de afuera, ¿te das cuenta? Rafa, mirá. Un hombre tan interesante, tantas cosas que uno puede hablar, ¿no? Escuchame vos. ¿Recordamos el método Gronholm, paseo a la plaza? Sí, de miércoles a domingo. Sí. Paseo a la plaza, exacto. De miércoles a domingo. Vengan. Vayan, muy buena la obra. La verdad. Regalamos objetos sexuales a la salida. Sí. Ojo, puede ser una buena promo esa, ¿eh?